Quiero cantarle al mundo con toda sinceridad Quiero cantarle al mundo con toda sinceridad Lo que hacen los nietecitos para alegrar el hogar Dicen que los mismos nacen para ser felices En honor a este concepto no debemos protestar En honor a este concepto no debemos protestar Pero los nietecitos son candela Son candela, son candela Son candela, son candela Oye, oye mi son, mi son sabroso, mi son tiene candela Son candela, son candela Se lo quiero yo cantar a todo el mundo Para que gocen con la candela Son candela, son candela Para los niños, para los niños Oye, les canto, mi son tiene candela Son candela, son candela Arrollando a cosita buena Oye mi son, mi son Son candela, son candela 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video